...me tatué hace unos 9 o 10 años... ...y me tatué el nombre de mi hija... ...es evidente el porqué... ...tengo un amor de madre... ...tengo otro que simboliza a mi padre... ...otro a mi hijo... ...por estética puramente aún... ...pues me gusta y me parece un arte... ...me parece que cada tatuador es un artista... ...y son piezas que me gusta tener... ...no me dejaba un novio que tenía... ...me decía que los tatuajes eran... ...una cosa horrible... ...y entonces pues dije... ...pues sí, pues me voy a hacer uno... ...que además me gusta y yo quiero hacérmelo... ...en el hospital me dejaban parir y tal... ...por haber tenido dos cesáreas... ...y decidí tenerlo en casa... ...fue un momento de extracresión... ...y el tatu también pues acompañado de ese momento... ...produce un cierto placer... ...o incluso ese pequeño sufrimiento... ...que se pasa cuando no hacemos los tatuajes... ...es adictivo... ...no, es endorfínico... ...el tatuaje es una forma de identificarme... ...con un grupo determinado... ...es un símbolo de ese grupo... ...y por lo tanto me dota a mí... ...de identidad grupal... ...y en segundo lugar se vería también... ...desde el punto de vista, podríamos decir... ...de la contracultura, del contravalor... ...nos han establecido... ...unos valores estéticos con respecto al cuerpo... ...y generalmente la gente joven se revela ante ello... ...utilizando el propio cuerpo como expresión... ...de una estética particular... ...una tercera versión ya más antigua... ...que sería el tatuaje como una máscara... ...es decir, que espero que teniendo ese estímulo... ...estímulo externo, esa señal... ...a mí me indica cuál debe ser mi comportamiento... ...al respecto. Me gusta, me encanta... ...está quedando... ...también le queda un poco para terminar... ...pero era mi idea, era mi... ...lo que yo quería... ...soy costalero de la Virgen de los Dolores... ...en la Cava del Río... ...y me gustaba mucho eso significar... ...es el corazón de Jesús... ...y esos son los siete puñales de la Virgen... ...desde... ...desde... ...código de barra de... ...de una caja de preservativo... ...por qué, bueno, pues no sé... ...le tendría cariño a esa caja de preservativo, no sé... ...o... ...o eso, incluso código de barra... ...de alguna botiga de alcohol... ...concretamente esa botiga de alcohol... ...cualquier lado se ha convertido habitual ya... ...alguna me he dado como una SILA... ...alguna SILA, por ejemplo... ...la SILA es un sitio raro de tatuaje, la verdad... ...cualquier sitio ya se convierte en cotidiano casi... ...en la media, digamos, de edad... ...yo diría que entre los 20 y los 40... ...60% son hombres y un 40% son mujeres, ¿no?... ...mi madre se acaba de tatuar el hombro... ...y ya ha pasado a los 70... ...ve en mi caso... ...el esfuerzo tan grande que he tenido que hacer... ...porque me ha llevado 20 años para ser doctora... ...y para ser licenciada o para ser profesora... ...y eso me lo he comido yo... ...y mi madre ha visto que lo he hecho bien... ...entonces... ...yo sé que eso se lo ha hecho ella... ...por todo lo que hay detrás de mi vida... ...entonces ese peso lo lleva a su tatuaje... ...el día que vea a señores como yo... ...gobernando este país y llevándose... ...entre comillas, ¿no?... ...presuntamente el dinero... ...pues pensaré que a lo mejor... ...los malos son los tatuados... ...y los buenos los que van... ...perfectamente impólitos de chaqueta, ¿no?... ...el hermoso y rubio como la cerveza... ...el pecho tatuado con un... ...con un... ...activamente hablábamos de tatuar... ...que eran tres abujas... ...en escalera... ...con un palillito... ...que es lo que te servía para tú cogerlo... ...y a ese palillito de esas abujas... ...la cogía con hilo... ...el hilo se impregnaba de tinta... ...y tú pinchabas... ...y lo que hacía era arrancar... ...un poquito entre pellejo... ...y un poquito de carne... ...y ahí se iba quedando la tinta... ...incluso antes que yo... ...antes que yo me lo hiciera... ...era típico simplemente... ...eran los leonarios... ...marinos... ...y gente que estaba en la cárcel... ...o golfos... ...no con eso que no dice que yo haya sido... ...ni que haya ido hasta la cárcel... ...ni que haya sido un golfo... ...sí que es verdad que era un golfete... ...hoy en día ha perdido ese sentido marginal... ...aunque lo sigue teniendo... ...pero menos... ...y es porque son más visibles en la calle... ...ya hay madres tatuadas... ...abuelas tatuadas... ...nietas tatuadas... ...que van con sus abuelos... ...y eso... ...es normal... ...lo que marca... ...el antes y después en el tatuaje... ...en la sociedad que tenemos nosotros en España... ...porque no tiene nada que ver en nuestros países... ...ni en otras culturas evidentemente... ...pero en España lo marca desde luego los más medias... ...es decir la publicidad... ...es quien tiene los cánones absolutos... ...de nuestra estética... ...de nuestra forma de pensar casi a veces... ...yo siempre digo que el tatuaje... ...hay que llevarlo toda la vida... ...entonces si con 16 años... ...te haces una jatrina así de grande... ...con alguien que no es profesional... ...y te deja una mancha negra... ...mata tu vida... ...cuidado con esto... ...porque se llevan las jatrinas... ...¿comprende? ...entonces... ...cuidado con las tendencias... ...hay que hablar mucho... ...padres y formadores con los jóvenes... ...y que entiendan que no solo... ...es una filosofía de vida... ...sino que luego en los trabajos... ...podrá haber problemas... ...estudié física y informática... ...y me he llevado mucho tiempo trabajando en... ...empresas de servicio para entidades financieras... ...y decidí dejarlo todo por... ...por esto que es una pasión... ...eh... ...hoy en día tiene mercado... ...es un artículo... ...yo lo entiendo como un artículo de lujo... ...hay muchos precios... ...eh... ...depende, el brazo entero... ...puede costarte dos mil euros... ...hay gente que cobra las sesiones... ...que suelen ser cuatro horas a doscientos euros... ...y más o menos esos son los precios... ...si son ya muy refutados los artistas... ...pueden cobrarte lo que quieran... ...pueden cobrarte miles de euros... ...por cosas pequeñas... ...porque tienen el tiempo muy apretado... ...o lo que sea... ...o hay gente que empieza y... ...y te los hace gratis... ...los amigos o lo que sea... ...que después vienen los covers... ...un buen tatuaje hay que pagar... ...en Andalucía es bastante bueno... ...y cada vez mejor... ...porque cada vez se está popularizando... ...más el tatuaje... ...entonces hay muchos... ...tatuadores andaluces... ...que trabajaban fuera de Andalucía... ...y que están volviendo a Andalucía... ...porque hay mercado". ...tienes que ser un artista... ...y de artesano... ...los tatuajes son artesanales... ...yo creo que en el momento que pierdan... ...ese sentido... ...e incluso si pierden... ...incluso el dolor... ...yo creo que dejarán de ser... ...para mí... ...tendrán ese significado del tatuaje... ...yo creo que el tatuaje hay que ganárselo... ...y se gana con un poco de dolor. ...esto es un servicio artesanal... ...trabajamos... ...de nuestras manos... ...pero si la creatividad y la mente no funcionan... ...te puedes cansar muy rápido de este trabajo... ...es súper sacrificado". ...hoy por hoy hay mucho intrusismo... ...estamos todavía saliendo de una época... ...de una crisis... ...lo cual ha llevado a mucho desempleo... ...y a muchos... ...amantes de esta cultura... ...que quizás se haya confundido... ...y ve... ...este mundo como un negocio en sí... ...digamos muy lucrativo... ...y realmente... ...ni sienten la cultura... ...ni la gran mayoría... ...cuando están preparados... ...digamos como para... ...para ello ¿no?... ...ni conocimiento... ...higiénico-sanitario... ...que nos exigen... ...ni conocimiento artístico... ...que básicamente es lo principal en esto. ...tatuarse es como un ritual... ...entonces la preparación... ...pensar el tatuaje... ...la preparación del tatuaje... ...hablar con el profesional... ...eso ya es parte del hecho de tatuarse... ...entonces una máquina... ...pues sí, igual... ...abrataría los precios... ...y el impacto de la tecnología es inevitable... ...pero... ...sin el paso... ...de otra persona que... ...convierta tu idea... ...en... ...en algo real... ...en tu piel... ...para mí... ...carece de... ...de sentido y de valor. De hecho hay dos ramas ahora mismo del tatuaje... ...están los que compran tatuajes... ...y los que coleccionan tatuajes... ...es decir... ...los que quieren simplemente un tatuaje estándar... ...o un tatuaje que ellos hagan... ...o los que quieren el tatuaje de un tatuador específico... ...que eso sí sería más arte. El arrepentimiento del tatuaje no suele pasar... ...la gente del tatuaje se acostumbra... ...tú te haces un tatuaje y te olvidas de él... ...porque prácticamente todos los que se han tatuado... ...me han dicho eso... ...las cosas de arrepentirse del tatuaje... ...y eso sí está bastante claro... ...es si te lo has hecho el nombre de una novia o un novio... ...eso te arrepiente el 90%... ...y después los tatuajes que estén muy mal hechos... ...están muy mal hechos... ...pues entonces sí... ...no te estás a gusto con él... ...pero si está bien... ...te acostumbres y simplemente es una etapa de tu vida... ...un recuerdo. Para nosotros ha sido habitual ver personas... ...que tenían algo sobre la piel... ...que le evocaban una época de la vida... ...que no querían recordar... ...y se lo quemaban con una plancha... ...eso ha sido habitual... ...eso lo hemos visto hace 15 o 20 años... ...ya hoy no... ...surgen una serie de láseres... ...que se llaman láser Q-switch... ...y que realmente queda bien... ...si esto lo ponemos en uno grande... ...pues son tantísimas sesiones... ...tanto dolor... ...tanta molestia... ...y tanto precio... ...que en la práctica es imposible... ...es decir... ...el que quiera ponerse un tatuaje... ...grande, enorme... ...de los que ocupe una superficie... ...grande del cuerpo... ...que sepa... ...que se va a quedar con el tatuaje de por vida... ...el tatuaje tiene un valor simbólico importante... ...no me voy a... ...o sea cuando me preguntan... ...bueno pero si te aburres... ...no me voy a aburrir de mis hijos... ...ni me voy a aburrir de mi padre... ...ni me voy a aburrir de mi madre... ...ni me voy a aburrir de mi vida... ...el camino que tiene esto es la aceptación... ...no creo que vaya a haber una... ...una reacción en contra de... ...pero como las tendencias van a seguir lo mismo... ...es decir... ...la persona que... ...eh... ...le representa un contravalor... ...pues esa... ...va a... ...digamos a exagerar más el arquetipo... ...y la persona que ya lo asume... ...como dentro de... ...los propios valores prevalentes... ...pues que va a hacer un uso de él... ...pero mucho más discreto ¿no?... ...eso es lo que suele ocurrir... ...Lydia, oh Lydia... ...say have you met Lydia... ...Lydia the tattooed lady... ...supuestamente ya somos... ...muy profesionales... ...y queremos montar el estudio... ...tenemos que tener... ...licencia de... ...de apertura... ...que ponga estudio de tatuaje... ...la inspección... ...sanitaria actualizada... ...un alta en la seguridad social... ...un alta fiscal... ...tenéis que tener... ...vuestro título de aplicador... ...de técnico de tatuaje... ...y un documento de... ...de residuo... ...tóxico... ...yo he vivido siempre... ...del tatuaje... ...porque... ...los alumnos del tatuaje... ...son pocos... ...te explico por qué... ...sencillamente... ...es decir... ...el título... ...es obligatorio... ...para trabajar... ...en un estudio de tatuaje... ...o para montarlo... ...eso quiere decir... ...que hasta que no te planteas... ...trabajar en un estudio de tatuaje... ...y vivir... ...con esta forma de vida... ...pues... ...para qué te vas a sacar el título... ...piensan los jóvenes... ...la proporción de cada... ...cuatro tatuadores ilegales... ...uno es legal... ...la Junta de Andalucía... ...lo tiene regulado... ...en nuestra región... ...porque... ...lo que echamos de menos... ...los dermatólogos... ...es que hubiera una legislación... ...a nivel del Ministerio de Sanidad... ...una legislación nacional... ...sobre... ...centros de tatuadores... ...sobre... ...tintas que deben utilizar... ...y homologación... ...de lo que introducen... ...dentro de la piel del paciente... ...y el paciente tiene derecho a saber... ...qué pigmento es el que le pone... ...porque no todos los pigmentos... ...en la piel... ...provocan la misma patología... ...los peores sin duda... ...son los pigmentos... ...naranjas, verdes, amarillos... ...los de colores... ...los que ahora quiere la gente... ...cuando uno va con el tatuaje a la playa... ...se quema por los infrarrojos... ...y la piel tatuada... ...al quemarse... ...si tiene lesiones... ...precancerosas... ...o tiene lunares... ...que no están... ...hago así en su mejor momento... ...ese lunar va a degenerar... ...y avisamos en este sentido... ...de que cuidado... ...porque el sol... ...afecta especialmente... ...a los tatuajes... ...y hay que ponerse... ...mucha protección solar... ...y se quema uno... ...más rápido de lo habitual... ...hay personas... ...que realmente... ...no es que no puedan... ...porque les dé alergia... ...no... ...es que tiene lesiones sobre la piel... ...que no conviene ocultar... ...porque después... ...para su identificación... ...en el caso de que puedan... ...degenerar... ...nos va a dar... ...mucho tipo de problemas... ...y en el cáncer... ...si tú llegas pronto... ...se cura en el 100%... ...pero si ese mismo cáncer... ...ya va avanzado... ...seis meses, un año... ...a veces así incurable... ...incluso con mortalidad... ...de espacio humano... ...si veis algún tipo... ...de contraindicación... ...que estáis seguros... ...que el tatuaje no va a funcionar... ...lo mandamos a su médico... ...y que le pregunte a su dermatólogo... ...si es persona apta para tatuarse... ...el tatuaje no es un estigma... ...el tatuaje es una... ...búsqueda de la personalidad para mí... ...y forma parte de mí efectivamente... ...busco algo que me diga algo... ...que signifique algo importante... ...para mi vida... ...o en mi vida... ...y que... ...yo quiera... ...mantener en mi cuerpo... ...cuando pasa el tiempo... ...es parte de ti... ...es como un lunar o como... ...es que no... ...ni te acuerdas ya... ...de cuando no los tenía... ...vamos... ...o sea hay un punto en el que... ...es parte de tu cuerpo... ...y es que no... ...no te importa...